Fue lamentable el ataque que sufrió el niño Iker y que este día dejó de existir. A la familia, el DIF Coahuila, le otorgará todo el apoyo que necesite. Bueno, con todo lo que requiera. Evidentemente, lo primero que requerirá es un apoyo psicológico, apoyo tanatológico, todo ese tipo de apoyo estará a su disposición. Yo creo que no hay ningún apoyo que pueda sustituir una pérdida tan grande, pero nosotros estaremos ahí para ayudarles y que tomemos más medidas con nuestras mascotas. Solicitó a los padres de familia mayor cuidado con sus hijos para evitar accidentes como este y todos los que pueden enfrentar los niños. Digo, los papás somos insustituibles, ni el mejor maestro ni el mejor cuidador puede sustituir a un papá, a un tutor que está a cargo de un niño. Necesitamos que los papás estemos más atentos a nuestros hijos. Hoy hay más riesgos que antes y eso nos obliga a estar mucho más atentos. Para RCJ informó Eduardo Hernández.